La verdad que sí, día súper importante, satisfecho ya porque mucho trabajo para tener el día de hoy la gala y la verdad que la gente está respondiendo, la gente está encantada de Teruel y día grande. Bueno, estamos viendo que ya han venido campeones olímpicos, como Alberto Ginés, Adrián Cerezo también vendrá luego, del taekwondo, que son olímpicos, Mireia Belmonte también tiene que venir, la atleta paralímpica que también ha ganado, luego viene gente como Abel Antón, un amplio repertorio de deportistas y ex-desportistas que van a hacer del deporte en Teruel una fiesta. Bueno, es que estoy un poco sorprendido y abrumado con todo, muy contento de poder estar aquí. Bueno, es un honor, sobre todo viendo de dónde vengo y de cómo empecé siendo un niño y con eso, con muchísima ilusión, con la que sigo teniendo ahora, es un honor y estoy súper agradecido. Bueno, Teruel es hoy el centro del deporte, pero Teruel es siempre una ciudad para congresos, galas y eventos. Hoy podemos disfrutar de nuestra ciudad con los mejores deportistas aquí presentes y también con lo más ganado del periodismo deportivo que está hoy, se da cita, en Teruel, en nuestra ciudad. Y eso siempre es un orgullo, porque nuestra aspiración es que todos estos deportistas, periodistas, después sean embajadores de Teruel, como ya lo están siendo, porque tengo que decir que hasta ahora, con todos los que he tenido la oportunidad de hablar, se han mostrado encantados de la maravilla de ciudad que tenemos, a nivel turístico y también de cómo está Teruel, lo bonita que está Teruel. Por eso merece la pena hacer este tipo de eventos y yo solo tengo palabras de agradecimiento una vez más para la Asociación de Prensa Deportiva de España, que hizo una apuesta firme por Teruel, que la ha mantenido en las circunstancias que todos conocemos, porque estaba prevista para el año 2020, pero hoy, septiembre de 2021, estamos en Teruel con lo mejor del deporte nacional y lo mejor de la prensa también nacional. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los deportistas que han venido a Teruel merecen ser saludados, tener una foto con ellos, porque todos son la élite del deporte, por tanto, no voy a señalar a ninguno en especial, porque, como digo, cada uno de ellos depende de la especialidad deportiva, a los que uno sea aficionado, pues sin ninguna duda, bueno, pues tienen, como digo, ese reconocimiento del público y todos han tenido sus fans, como se oía por los gritos cada vez que aparecía un deportista. A los deportistas me parece que muy bien, a los periodistas mejor, porque estamos algunos pensando incluso en empadronarnos y no podemos estar más satisfechos, porque además nuestro compromiso era organizar una grandísima gala y el resultado a la vista está con la cantidad de deportistas excelentes que han venido. Así que damos las gracias a Teruel, la ciudad del amor, y hoy también la ciudad del deporte. No, hombre, pues un placer, primero, porque ya el año pasado se iba a hacer, por culpa de la pandemia, justo a una semana antes, es cuando se supo ya que iba a haber estado el arma, y entonces lo tuvimos que suspender para evitar cualquier conflicto. Imaginamos juntar aquí a 800 personas cuando estaba el tema en marzo del año, no sabía como estaba, pero dijimos, coño, pues Teruel hay que repetir, pues esperamos un año, año y medio, o lo que haga falta, pero tiene que ser en Teruel, y así lo hicimos, ¿no? Porque hay gente que dudaba, hacerlo en Madrid, no, no, en Teruel, y estamos encantados de estar aquí, y además la gente es súper acogedora, muy bien. Lo esperábamos aquí, yo soy la quinta o cuarta vez, y siempre he disfrutado mucho de esta ciudad y de la gente. Buah, ya lo has visto, pues la gente portándose estupendamente, cariñosísima, y te hace sentir como en casa. Bueno, es que por algo Teruel es Teruel, y el que no lo conoce se lo pierde, claro. Sí, estuve cuando mi chavalía era pequeño para conocer Dinópolis, con la pella madridista, con Adolfo, con la pella de Turoles estuve un año, no hacía nada maravillosa, estamos ahí casi 200 personas, y otra vez viene, me acuerdo, mis té por el Tirachinas, y otra vez que viene por mi cuenta también, o sea, cuatro, yo creo que está la quinta, yo creo que si mi hermano me falla, está la quinta vez que vengo. Y como no hay quinto malo, pues, estoy encantado.